Luis Miguel Hernández, yo soy nativo de acá del estado de Cogedes, soy artista plástico, estudié en la escuela Arturo Michelena de Valencia, de Ocraobo. Cuando yo era niño llenaba todos mis cuadernos más de dibujos que de letras. Y hay unos profesores que lo notaron y entonces ellos mismos me llevaron a la escuela Arturo Michelena. Ahí empecé. Se pinta lo que a uno le gusta, con lo que a uno se sienta bien. Yo me siento bien pintando paisajes. Hacerle ver a la gente lo que nos rodea. A veces andamos por el mundo y no vemos nada. Me acostumbré a usar óleo, óleo sobre tela. Últimamente me he estado inclinando hacia los sepias, marrones, pasteles. El arte es como el amor. Es un sentimiento. Y que nosotros como personas somos los conductores a expresar de una forma visual. El arte es una forma de exteriorizar la belleza interna de cada quien. Puede incluso modificar a una sociedad. Es otra forma de enseñar a la gente de ver.